Sí, 33 años, hace ya bastante y nosotros somos parte de esa fundación de este comienzo de la biblioteca y con grandes avances, si bien la cuarentena nos mantuvo mucho tiempo quietos por el tema de poder resguardarnos y pensando en la salud de todos los vecinos, seguimos trabajando como comisión, estamos abriendo los días lunes y viernes, una hora de 15.30 a 16.30, en los cuales el niño o niña pueda retirar el libro, llevárselo a la casa y mantenerlo todo el día, o sea, durante la semana y devolverlo el día viernes y ese mismo día llevarse para tener el fin de semana. Obviamente que cuando los devuelven se los cuida, se los limpia, se los higieniza como para que pueda seguir circulando. Como comisión nos seguimos reuniendo con grandes avances dentro de lo que es el espacio edilicio de la biblioteca, hemos acomodado el espacio, se han hecho nuevos estantes y hoy podemos decir que tenemos calefaccionado, no tenemos gas natural, pero tenemos un calefactor que funciona y está pudiendo quedar encendido a lo largo del día, lo cual a nosotros nos garantiza también no tener humedad en los libros, que eso era lo que más nos preocupaba como comisión. Tenemos nuevos socios, lo cual nos alegra un montón porque tenemos niños, muchos niños como nuevos socios dentro de la biblioteca, lo que nos garantiza a nosotros que el libro va a seguir circulando y eso es súper positivo. Agradecer, porque muchos de los primeros fundadores de la biblioteca siguen estando en el barrio, de hecho son nuestros padres de parte de los chicos que hoy conformamos la comisión. Y bueno, a ellos agradecerles porque el espacio sigue estando, el espacio, la verdad que queremos que siga, nos hubiese gustado festejarlo de otra manera, abriendo las puertas y llenándola de niños que es lo más importante, pero bueno, hoy la realidad nos presenta esto y como comisión no bajamos los brazos, seguimos laurando y la idea es agradecer porque la verdad que hemos recibido mucha ayuda de parte del municipio, todo lo que tiene que ver con el señor Ibarra, han ido y nos han, la verdad que las veces que lo hemos llamado no han dudado, han ido y han hecho el trabajo pesado en relación a todo lo que tiene que ver con la colocación del gas, la instalación de los nuevos estantes y otras cosas. Y agradecer a Giovanni, que es la pareja de una de las integrantes de la comisión, quien no dudó al momento de decirle que necesitábamos que pintura, fue y pintó sin ningún tipo de cobro, lo hizo totalmente a don Oren, así que la verdad que agradecer, no nos queda más que agradecer y decirles que estamos lunes y viernes de 15.30 a 16.30, respetando todo, distanciamiento, el barbijo como uso obligatorio, pero los esperamos para que se hagan socios y para que vayan a ver cómo está quedando la biblioteca. Claudia, ¿cómo fue que consiguieron el permiso para volver a funcionar como biblioteca popular? Nosotros, al pertenecer a todo lo que es Comisión de Bibliotecas Populares, fuimos recibiendo correos en los cuales nos iban diciendo cómo íbamos a ir funcionando a lo largo de esta cuarentena. Hace aproximadamente tres semanas recibimos el correo en el cual nos decía que la comisión podía decidir si queríamos abrir las puertas. Nosotros, luego de charlarlo en la comisión, decidimos que sí, que era necesario, más que nada pensando en que el niño hoy está en la casa y el libro es algo que facilita un montón de cosas en lo que tiene que ver el estar. No hay que moverse, vas, lo buscás y lo tenés una semana en casa, lo podés ojear junto con el adulto o acompañado de los hermanos menores o mayores. Así que la idea era esa, poder seguir abriendo las bibliotecas y estuvo mucho tiempo cerrada. O sea, no la podemos seguir manteniendo de esa manera. Hace dos semanas recién pudieron abrir, ¿cuánto tiempo hace? Sí, dos semanas, ya dos semanas, casi tres, en las cuales ya estamos funcionando y ya los libros empezaron a circular. Bien, así que vamos a recordar que por la tarde pueden ir los vecinos y los socios para buscar libros e irse, en el lugar no se pueden quedar. No, y tampoco se está dando apoyo escolar, que era una de las consultas por parte de algunos de los vecinos. No se está dando apoyo escolar, la permanencia es mínima, es elegir el libro, nosotros lo anotamos y se lo llevan. La cuota mínima de socios es de 10 pesos y a partir de ahí pueden empezar a abonar el monto que sientan y deseen. Se pueden acercar si quieren a ver los avances que se han hecho dentro del espacio. Y los esperamos, la verdad que lo que queremos es que siga funcionando. Y estos 33 años nos agarraron así, un poquito, bueno, adentro, un poquito afuera. Y la idea es los 34 festejarlo a lo grande.